Perú con P de patria y de patas, de personas que ponen el pecho con punche, baja el polo, de piernas pichangueras, preparadas para pisar problemas, de peruanos y peruanas que si piensan que pueden, pueden P. De país poderoso, de punta a punta, de piura a puno y de pisco a pucalpa, paiche, papa, poncho, peña, picarones, pachacutes, pachamama, pachamanga, perro peruano, paso. Por eso para mi pueblo, palmas porfa. Y para ponernos peruanos, pero peruanísimos, unas piezas de pollo pa'l centro. Presentamos la promo mega peruana a un precio perfecto. Provecho Perú, pídelo por la página. P. Perdón, KFC.